Estudiantes Modelo Universitario Universidad Nacional Costa Rica 2013 Fundada en 1973, la Universidad Nacional tiene como parte de su misión formar estudiantes de manera integral para contribuir con la transformación de la sociedad costarricense, para garantizar al país profesionales comprometidos con el desarrollo equitativo y sostenible de Costa Rica. Para garantizar igualdad de oportunidades para las y los jóvenes de todas las regiones del país, la Universidad Nacional cuenta con un sistema de admisión inclusivo que aplica un modelo estadístico orientado a la tipificación y estratificación con afirmación positiva, para beneficio de más de 3.000 estudiantes por año, quienes provienen en su mayoría de colegios públicos de todo el país, en especial de los sectores más vulnerables. Además, cerca del 50% de la población estudiantil de la UNA cuenta con algún tipo de beca, que va desde exoneración parcial o total del pago hasta apoyo económico, residencias, servicios de salud y compra de equipo. Otro estímulo importante que la Universidad Nacional ofrece a sus estudiantes es el reconocimiento que se brinda mediante las distinciones estudiante modelo universitario, estudiante distinguido y distinción al mérito estudiantil. Para la Universidad Nacional es parte de toda una política de reconocimiento para los estudiantes que, además del esfuerzo académico, hacen un trabajo con un valor significativo a nivel humano, a nivel de persona, que se distinguen por sus características, por sus esfuerzos particulares y se destacan en su ámbito universitario. El reconocimiento estudiante distinguido destaca al estudiante con el mejor promedio ponderado de su carrera. La mención mérito estudiantil se otorga a estudiantes que destacan en el área deportiva, artística, servicio universitario y área personal social. Por su parte, la distinción estudiante modelo universitario es el reconocimiento que se hace a un o una estudiante por facultad, centro o sede de la Universidad Nacional, quien destaca por su proyección intra y extra universitaria, su trayectoria y sobre todo por su superación personal. Con esta distinción destacar y generar también motivación en la comunidad estudiantil. Queremos que nuestros estudiantes de todos los espacios y de la geografía costarricense reconozcan el esfuerzo de este conjunto de estudiantes. Múltiples son las historias de superación y entrega de las y los estudiantes modelo universitario de la Universidad Nacional. En este video compartiremos algunas de las historias de vida distinguidas en este 2013. María José Carballo Guadamuz, estudiante modelo de la Facultad de Filosofía y Letras. María José Carballo Guadamuz estudia gestión del desarrollo sostenible con equidad de género en la UNA. Participa en la asociación de guías y scouts de su comunidad, donde también realiza actividades de servicio comunitario que le han valido el reconocimiento de varias agrupaciones por el apoyo brindado. María José también ha sido un apoyo fundamental para su padre y madre, quienes tienen sordera total. situación que afecta la economía familiar, por lo que ella ha asumido parte del cuidado de su familia sin dejar de lado sus estudios. Mi mamá y mi papá son sordos y bueno, desde pequeña no he tenido la misma oportunidad que otros niños y que otras niñas de que la mamá siempre se sienta a la par para explicarle la materia. Siempre lo he tenido que hacer sola. Entonces por ahí siento que es donde yo he forjado un poco mi carácter de hacer las cosas por mí misma, sabiendo que soy capaz de hacerlo. Esteban Andrés Hidalgo García, estudiante modelo del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, CIDEA. Esteban Andrés Hidalgo García destaca por su capacidad de innovación y creatividad, como estudiante de arte y comunicación visual, así como por lograr una transformación metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje que beneficia a otros estudiantes. El producto de la creación de este José Fino fue compartida por el público en el marco de la Feria Internacional del Libro, celebrada este año en Heredia. También participó en la elaboración del mural Alfresco, en conmemoración del aniversario del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Para mí es un gran honor que lo hayan, que hayan hecho esa mención hacia mi persona y más que todo dar agradecimiento tanto a la escuela como a familiares, amigos. Y, no, honrado porque me reconoce un trayecto que ha sido difícil, sobre todo porque es una carrera que desgasta mucho económicamente por tiempo también. Antur Cruz Sequeira estudia Gestión Integral de Fincas en el Campus Arapiquí de la Universidad Nacional. Es un luchador, pues nunca ha dejado sus estudios pese a las limitaciones económicas y a las secuelas del atropello del que fue víctima tiempo atrás, que le ha significado mucho dolor y tener que someterse a varias terapias y hasta una cirugía de columna. Para mí es muy importante y muy grato recibir este homenaje por parte de la universidad, ya que no todos los estudiantes tenemos la oportunidad de recibirlo. Como estudiante hay que luchar por los derechos que tenemos nosotros dentro de la institución, no dejarnos vencer por diferentes hincapié que tenemos dentro de todo nuestro estudio. El quedarse en un curso no implica salirse a la universidad, hay que seguir adelante, no hay que dejarse vencer por cualquier cosa que uno encuentre. Henry José Rivera Carvajal, estudiante modelo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Henry José Rivera Carvajal es admirado por compañeros y profesores por su gran dedicación a sus estudios de geografía con énfasis en ordenamiento territorial. Sin embargo, este muchacho vecino de Pejiballe de Jiménez de Cartago tiene una familia que hace grandes sacrificios para salir adelante, por lo que Henry tuvo que renunciar a su beca para ayudar económicamente. Nada de esto ha minado su espíritu alegre, solidario y su amor por la vida. Para mí, ser un estudiante modelo significa ser una persona ejemplar, una premisión al esfuerzo que uno hace día a día en la universidad. Creo que el mensaje que yo le puedo dar a la comunidad universitaria es que valoren las cosas que hacen los papás, que valoren día a día y que el hecho de que estemos aquí en la universidad no es simplemente coincidencia, es porque ellos tienen un motivo para cada uno. Eladia López Vargas, estudiante modelo del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. Eladia López Vargas es un orgullo de la comunidad Bribri en Talamanca. Ella dejó atrás a su familia, a su pueblo, para abrirse camino en sus estudios en enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo. La perseverancia es su característica, pues ni las limitaciones económicas ni la responsabilidad de tener tres hijos, la menor con problemas de salud, le han impedido destacar como estudiante. Eladia se ha convertido en la voz de su gente, buscando siempre el rescate de sus raíces culturales. Gracias a ella, el CIDE ha realizado varias giras pedagógicas a Bribri, en las cuales sus compañeros han podido conocer esta cultura ancestral. La experiencia ha sido única para mí, ya que he aprendido muchas cosas. Considero que me escogieron, ya que las personas, a los grupos indígenas, más bien son muy pocas las oportunidades de acceso a estudios superiores. Se debe aspirar por los sueños, por las metas que uno tenga, sin importar los factores exteriores. Siempre y cuando se tenga convicción, se debe seguir y mirar hacia esa proyección. Sofía Cascante Hernández, estudiante modelo del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. La maternidad no detuvo los deseos de ser profesional de Sofía Cascante Hernández, quien tuvo un embarazo de gemelos, quienes se sumaron a los tres hijos que ya tenía. Pero esta vecina de Talamanca en ningún momento abandonó sus estudios de educación rural. Más bien, se destaca por ser una mujer esforzada, quien además de ocuparse de su hogar, pone en práctica lo que aprende en su carrera en dos escuelas donde atiende infantes con necesidades especiales. Bueno, para mí es una satisfacción. Sé que al final de cada sacrificio hay un logro y siento que esta es mi recompensa de todo el trabajo diario que yo hago, desde mi trabajo, mi hogar y sobre todo mi responsabilidad con la carrera que estoy llevando. Lo hago lo mejor posible que pueda. Y decirle que cuando uno quiera algo es solamente proponérselo y lograrlo. Ernesto González Rojas, estudiante modelo de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde la zona sur de Buenos Aires llegó a la UNA Ernesto González Rojas a estudiar planificación y promoción social. Graduado del Liceo Académico Boruca, este joven ha superado todas las adversidades y las necesidades propias y de su familia para lograr su sueño de ser profesional, pues su deseo de superación es más fuerte que cualquier problema. El compromiso de Ernesto con su gente es tan fuerte que fue denominado como el boruca que emigró para luchar por los indígenas, según un artículo publicado recientemente por el periódico La Nación. Es un logro, más que personal, es un logro, como digo, colectivo, porque es un logro que lo estoy haciendo por mi pueblo, por mi familia, no solo por mí, sino por mi pueblo, por mi familia y por los dos indígenas que habemos. Soy 100% boruca, nunca me he avergonzado de dónde vengo, siempre he hecho, en la escuela recibí clases debajo de un palo de mango, no me avergüenzo decir eso, y estoy donde estoy gracias a mi pueblo, que mi pueblo es el que me da, es el motivo por el que estoy acá. María Alejandra Murillo Murillo, estudiante modelo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Cuando María Alejandra Murillo Murillo inició sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNA, sufrió un grave accidente automovilístico que afectó su capacidad motora. A pesar de ello, logró terminar su carrera de bachillerato y licenciatura con excelencia académica, primero en su silla de ruedas y posteriormente con bastón, con un entusiasmo y unas ganas de vivir ejemplares. Alan Mora Calderón, estudiante modelo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Oriundo de Turrialba, Alan Mora Calderón destaca por ser muy esforzado y por su excelente actitud ante la vida. Estudiante con sello 1 de la Carrera de Enseñanza de las Ciencias, Alan es un ejemplo para sus compañeros y compañeras de que tan importante es sacar buenas notas como dedicarse y comprometerse con las demás personas, sin importar las barreras que se presenten en el camino. Ser estudiante modelo como que le llega uno de sorpresa, ¿verdad? Entonces como que desea que uno valore lo que ha hecho, que uno aprecia ser, o sea, uno aprecia que ha sido una persona transparente, que se ha forzado a pesar de las limitaciones que ha tenido, de buena o alguna manera, y no sé, siempre como lo tomo una sorpresa, hacer de exactas y haber tanta gente, entonces, bueno, ¿por qué a mí? Bueno, entonces, si dice uno, entonces, bueno, la gente valora lo que uno hace. Para Christopher José Molina Ruiz, la vida no ha sido fácil, pero las dificultades le han dado el impulso para querer ser mejor cada día. Tras graduarse de secundaria con excelentes notas, Christopher tuvo que trabajar para mantenerse. Lejos de su familia, se accidentó al realizar un clavado en un río que visitaba con unos amigos, por lo que perdió la movilidad de sus piernas y parte de sus manos. Pero el dolor y la depresión solo lo hicieron más fuerte. Decidió volver a estudiar y hoy es estudiante de comercio y negocios internacionales en la UNA, donde destaca por su excelencia, determinación y actitud ante la vida. Para mí, ser estudiante modelo, en realidad es como un honor, más que todo por representar a mi sede. También, bueno, el mensaje que le puedo dar a la comunidad estudiantil es que se esfuercen por lograr sus objetivos, sus metas, y que no, a pesar de las cosas que estén pasando, que nunca se den por vencido, que todo se puede lograr. Historias como estas convierten a estos estudiantes en modelo para sus compañeros, profesores y demás personas de la comunidad UNA. Por esto, la Universidad Nacional les rinde homenaje como estudiantes modelo universitario 2013. Definitivamente, un ejemplo a seguir para quienes trabajan cada día por construir un mejor país para bien suyo y de la población de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.